Bendito tu nombre Señor Aleluya Armas una pieza para entregarle ya Un, un, dos, tres 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 Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta y todo hay que volar Sonaré pasajero, sonaré profeta y todo hay que volar Uno, dos, tres Yo daré una fiesta a Jehová Sonaré el mandero a Jehová Yo daré una fiesta a Jehová Sonaré el mandero a Jehová Yo daré una fiesta a Jehová Sonaré el mandero a Jehová Yo daré una fiesta a Jehová Sonaré el mandero a Jehová Llora en la fiesta, llora en la fiesta, en honor a Jehová Sonar en pantero, sonar en trompeta, en honor a Jehová ¡Aleluya! ¡Bendito nuestro Dios! ¡Juntos decir! ¡Aleluya! ¡Bendito nuestro Dios! Aleluya con todo nuestro ser, aleluya con todo nuestro ser Aleluya con un grande honor, que Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor, y como no aleluya, sin mi Dios vivo está Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer Estudia Jehová, la magna y licencia del poder, la gloria y la victoria Estudia Jehová, la magna y licencia del poder, la gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer ¡Propeta! 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 ¡Alá, vale! ¡Díela! ¡Díela! ¡Díela, sé! ¡Díela, sé! ¡Aleluya! ¡Bendito tu doble! ¡Díela, sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!